Amigos, muy buenas tardes. Un fuerte operativo militar y esto es noticia de último minuto y está en desarrollo en Jauey Grande, Matanzas, Cuba. Un fuerte operativo militar como este que usted estaba viendo aquí en esa MIPIME y en todas las MIPIME de la ciudad está ocurriendo en este instante. Un operativo antidrogas en la que están cayendo malanga y supuesto de vianda y en la que está involucrado el cangrejo. ¿Por qué está involucrado el cangrejo? El nieto preferido de Raúl Castro, porque según se comenta, este hombre que le están confiscando las MIPIME y muchas MIPIME más están involucradas en el tráfico de drogas. Y este señor es el testaferro del cangrejo. Le voy a poner al día y le voy a contar lo siguiente. Las MIPIME más afectadas son las TH3, la de los hermanos Tavares, que tengo entendido, según me cuenta una de mis fuentes, que se jactaba de decir a todas voces que él sí estaba apadrinado y que a él nunca le iba a ocurrir nada porque la persona que lo respaldaba era el cangrejo, el nieto de Raúl Castro, como ya he repetido en dos ocasiones más. Y no me cansaría de hacerlo porque son esta gente la que están destruyendo el país y la que por 67 o 65 años nos han esclavizado. Son los pequeños ricos y para nadie es un secreto que en Jauey Grande, la mayoría de las MIPIME están siendo administradas por personas que responden a sus intereses. Sin embargo, parece que el descaro ha sido demasiado grande ya que evidentemente las autoridades no le ha quedado de otra que intervenir en esta situación. En Jauey Grande, la droga está al pecho y el lavado de dinero también. El químico se consigue a menos de 25 centavos de un dólar. Estamos hablando de 100 pesos. Es más fácil de adquirir para la juventud y más difícil de erradicar que ninguna otra desgracia social. Está presente en este instante la unidad de operaciones de La Habana, muy conocida por Cien y Aldavor. Yo le invito a usted que si es de Matanzas, de Jauey Grande y conoce y tienen algún familiar allí, por favor, póngase en contacto. Pero además, déjeme saber por privado o comente aquí lo que está sucediendo en este instante. Este operativo transcurre 24 horas después de que un helicóptero de la Guardia Personal de Raúl Castro se estrellase en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba antes de tocar pista apenas 10 metros de altura donde perdieron la vida 5 personas. Dos boinas rojas y tres tripulantes. Uno de ellos, para dejar la noticia en pantalla, uno de los seguridades de Raúl Castro era este hombre quien también trabajó justamente en los tanques de combustible que tomaron fuego en Matanzas el año pasado y en la que perecieron varios jóvenes de servicio militar. Yo soy Níos reportando un crimen y te invito para que te informes con tu familia de esto que justamente está ocurriendo en Jauey Grande. La droga está ganándole la batalla a la dictadura cubana y los que están perdiendo son su juventud.